¡Mira! 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 y se dice y 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 x y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 que alguien me ha dicho que me ha llegado ayer cuando me ha llegado ayer que me ha llegado ayer que me ha llegado ayer que me ha llegado ayer pero Ay mi amor Ay mi amor Tu hago mi amor No soy tu madre Mamma y papá ¿Qué es lo que hayo, mi amor? ¿Qué es lo que hayo, benda? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! La muerte de mi amor La muerte de mi amor Cuando me dice el Señor ¡Ey Prabhu! ¡Ey Muraliwane! ¡Ey Prabhu! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!